Hola, mi nombre es Moises Abreu, artísticamente soy Moises, M-O-I-S-S-E, Moises. Soy cantante, aunque resido en Nueva York, Estados Unidos, soy de Santo Domingo, República Dominicana. Mi familia siempre nos ha apoyado para nosotros crear nuestra propia independencia. Entonces, cuando yo decidí un mes para Nueva York, ya yo tenía esa seguridad como que lo podemos lograr solo. Al principio fue difícil porque había que pagar renta, había que buscar con qué comer, y el canto, mi sueño, no me estaba dando esos beneficios. Yo comencé, cuando fui a Nueva York a lavar vasos en el restaurante, yo comencé a hacer deliveries en bicicleta. Entonces, era como que de día, trabajo, mesero, caminar perro, hacer lo que sea para buscar el peso, pero en la noche y en mi tiempo libre era música, música, música y solamente música. Como estaba haciendo un poquito de todo, entonces a mí 100%, he hecho para atrás y digo, Moises, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Y ahí fue que yo me enfoqué 100% con el canto. Y por eso hoy en día me considero cantante y ese es mi sueño realmente, dar mi voz para el mundo. Hola, 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 me encanta con la energía. Me encanta la gente que viene con esa energía. Perfecto, te recomiendo algo, disfrútalo. Exacto, eso es muy importante, adelante. Moises. Hello. Legalmente Moises, pero artísticamente Moises. 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 Moises, yeah. Viste de una vez como coge otro flow. Moises. Claro, Moises. Moises, ay. ¿Y dónde vives, Moises? Yo vivo en New York, en Nueva York. Ah, New York. Here we go. Sí, ese flow, ese flow, ese flow de la apa. Sí, como que uno, no sé, se le pega a uno. Ay, qué bien, me gusta eso. Mete manos. Vamos a darle entonces. Suerte. Gracias. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces madre que el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres. Hoy he despertado, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo que te ama como nadie, como loco, amor, es como el mío, pocos hay, duermo soleado. Rocha, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Moisés. Si pruebas no vas a volver. No. Moisés. Sigue con él por el tiempo que ya tiene, pero se puede parar en un segundo. Sigue con él por las cosas que él obtiene. Que no importa que te regale el mundo. Si tú supieras que por la noche te lloro. Mujeres como tú pones a cualquiera bien loco. Errores míos fue dejarte y lo reconozco. Pero mi amor es más que la deuda externa y eso es poco. Mil emociones tú verás aquí enfrente. Baby, que este morenito es el que te prende. No quiero ser tu pasado, pero sí tu presente. Si no te tengo, indiscutiblemente me pongo down. ¿Por qué sigues tú con él? Mi corazón pierde mal ni latido. Estoy vulnerable, no es con recetas, yo te olvido. ¡Bien, Moises! Mira, Moises, tú hiciste un buen performance. O sea, tú practicaste tu performance bien y creo que vocalmente tú no estás mal. Si eres excepcional como para ganar esta competencia, honestamente yo no lo sé. Porque no sé hasta dónde tú podrías evolucionar. ¿Entiendes? Moises. Eso se va a pegar. Moises, ya tú estás pegado. No, pero a mí me gustó mucho tu propuesta, que eso es lo fresco en ti. Y yo, la verdad es que me pasaría una noche escuchando tus versiones de estas canciones populares. O sea, que me divirtió. Y esa era mi observación. Moises. Mira, yo aquí como jurado, pues, Wadi decía que no sabe hasta dónde esto puede llegar. ¿O qué? ¿Qué más tú puedes mostrar? Y eso solamente se sabe viéndote más. Yo creo que sí, que tú puedes estar en la competencia. Pero vamos a ver las votaciones. Juanme. Bueno, yo no te quiero down. Yo te voy a decir que sí. Nash. Yo te doy... un sí. Wadi. Moises. Ah, Moises. Yo te doy un no. Ay, Wadi. O sea, que tu carrera artística está en mi mano. ¿En la mano de...? En mi mano. Yo te doy un sí y eres bienvenido a la competencia. ¡Ya! Coge ahí, Wadi. Gracias. Vamos a dar el conto ahora. Ay, sí. Y nos despedimos con la frase clave al conteo de tres. Un, dos, tres. Wadi. 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 Si te gustó este acto, solamente tienes que suscribirte aquí en nuestro canal. Activar la campanita para disfrutar de todo el contenido de Dominicana's Got Talent.